Chile destacó que Brasil se asoció en la construcción del primer cable submarino de fibra óptica que conectará a Sudamérica con Asia, un esfuerzo que promete impulsar la conectividad de más de 270 millones de habitantes en Sudamérica. Un estudio de factibilidad chileno estableció que la mejor ruta para el cable de 13 mil kilómetros es desde la ciudad chilena portuaria de Valparaíso en el Pacífico, hasta Auckland en Nueva Zelanda y Sydney en Australia, en donde se conectará con las líneas asiáticas. El canciller chileno Andrés Alamant señaló a periodistas que la decisión de Brasil de unirse a la iniciativa es fundamental para realizar el cable de 400 millones de dólares. La adhesión de Brasil le da a este proyecto un impulso definitivo, no solo porque el volumen de tráfico que aporta Brasil es fundamental para la viabilidad económica, sino también porque su participación es fundamental para la viabilidad política de este proyecto, señaló el funcionario. Argentina ya se ha sumado a este esfuerzo y Alamant señaló que espera que Paraguay, Uruguay y Bolivia también lo hagan. Los ministerios de Relaciones Exteriores y Comunicaciones de Brasil destacaron en un comunicado conjunto que los países involucrados pronto comenzarían conversaciones sobre el financiamiento de los detalles técnicos de este cable. El proyecto contemplará la conexión de fibra óptica de Chile con sus vecinos, consolidando la infraestructura digital regional y posicionando a Chile como líder en la transformación digital y el mercado digital en la región. Esto destacaron en un comunicado. Hay que decir aquí que Chile, Argentina y Brasil representan cerca del 80% del tráfico de Internet en Sudamérica, esto según especialistas y estudiosos chilenos. ¡Suscríbete al canal!